Hola, buen día. Mi nombre es José Luján y voy a presentar en este momento la maestría de seguridad informática que impartimos en la Universidad Ducens. Te invito a que puedas consultar toda esta información que además te voy a estar compartiendo y explicando de manera breve en universidadducens.com. Puedes entrar ahí o simplemente lo puedes escribir en tu navegador que tú quieras. Entras al buscador google.com y escribes universidadducens. Seguramente te va a llegar al sitio, al mismo que te estoy mencionando. Bueno, ¿cuál es el objetivo que tenemos nosotros? El objetivo es la formación de profesionales sobre el área de la seguridad informática. Vamos a tener unos cuatrimestres donde vamos a estar impartiendo ciertas materias y en base a eso vas a estar adquiriendo ciertos conocimientos. Tenemos por supuesto un perfil de egreso en donde lo que buscamos es que tengas las herramientas, las capacidades y sobre todo que entiendas cómo se puede aplicar esto a todo lo que tiene que ver con el manejo de información. Puede ser tanto para un proyecto personal, puede ser tanto para una empresa o puede ser simplemente para tener digamos un papel profesional en donde te diga y te sustente el conocimiento que ya tienes y que ahora ya tienes mejor estructurado. A lo mejor porque ya tienes ciertos conocimientos. El plan de estudio es muy sencillo porque solamente son cinco cuatrimestres, son cinco porque llegando al quinto estarías ya terminando. Y bueno, obviamente en cada cuatrimestre vamos teniendo cuatro contenidos en donde estos cuatro contenidos se van repartiendo en distintas semanas. La idea es que al final bueno, pues uno ya termine, apruebe todos sus créditos y al final bueno, pues tú ya estés obteniendo el grado que acabas de obtener que sería el de maestría. Esto obviamente es importante porque además tiene validez oficial en cualquier país. Te invito a que revises bien la sección de preguntas frecuentes en donde en la universidad vas a poder consultar todos los beneficios y además todas las dudas que puedas llegar a tener en una sección especial de preguntas en donde tú vas a poder ver, bueno, dudas por ejemplo del país, la validez, ese tipo de contenidos. Todo, todo eso ya está resuelto en esa sección de preguntas que creo que es muy importante que el estudiante antes de enrolarse y inscribirse conozca todo esto porque hay preguntas que a lo mejor todavía no las tienes, pero cuando ves ahí lo puedes consultar. En realidad la maestría como tal tiene como objetivo pues darte una estructura bien detallada sobre el tema de cómo se maneja la seguridad en temas de información, no solamente en informática, pero sí obviamente abonado con muchas herramientas de esta informática en donde nosotros vamos a poder acompañarte junto con los docentes y la plantilla que va a estar apoyándote para el contenido. Algo muy importante también es que la maestría es a tu tiempo, es una maestría de verdad online, no es una maestría que te amarre a un tiempo honorario. Bueno, obviamente sí hay fechas que tenemos que cumplir como las entregas de los trabajos, etcétera, las evaluaciones, pero en realidad sí es a tu tiempo. O sea, tú puedes estar estudiando, trabajando muy noche o muy temprano o en tiempos durante horario de comida y tú te vas a acoplar absolutamente a tus horarios. Obviamente, bueno, pues siempre estás de la mano acompañado en la plataforma por asistentes, por docentes, también por los mismos compañeros, en donde, bueno, se va a ir compartiendo ciertas dudas, conocimiento y necesidades que puedas ir encontrando más adelante. Así que, bueno, te invito a que aproveches este inicio, estamos iniciando la maestría, te invito a que lo aproveches, inscríbete y cualquier duda, sugerencia o comentario no lo puedes llegar por las redes sociales de la universidad o también en las propias. No hay ningún problema, si te puedo ayudar, cuenta con ello. Entonces puedes buscarme como José de Luján en Facebook, Twitter o josedelujan.com y directamente yo te voy a poder ayudar. Así que, bueno, te deseo suerte, ojalá que te inscribas y nos vemos en clases. Bye.